Esta, entonces, va a ser la última sesión que vamos a tener respecto al tópico de crecimiento y la última sesión de la materia también. Y lo que voy a tratar de hacer en esta sesión va a ser tratar de conversar un poco respecto a estos hechos estilizados que resultan de, que se llaman, los llamamos acá los hechos estilizados, entre comillas, de Sam & Heston, porque son los hechos estilizados que se sacan o se replican de una base de datos que se conoce como la base de datos de Sam & Heston, que es una base de datos que también se llama como la Pen World Table, se llama, que es una base de datos que utiliza información de un panel de países, tiene ciento y tantos países, y sigue distintas variables económicas, sociales y otro tipo de variables de las economías. Entonces, tiene un panel muy grande de países y esta es la base de datos que generalmente se utiliza para lo que se llaman las growth regressions o las regressiones de crecimiento. Y los hechos estilizados que hemos discutido, que parecen estar presentes en esta base de datos, básicamente la primera, que es como más obvia, que es que obviamente hay grandes dispersiones en ingreso per cápita entre países, tenemos países con diferencias en términos de ingreso per cápita muy grande entre ellos, a su vez tenemos que las tasas de crecimiento entre países son bastante disímiles también y son persistentemente disímiles también, hay países en los cuales no solo el nivel, sino que la tasa es relativamente distinta al de los otros. La otra cosa que obviamente es una más de aritmética, más que de un hecho utilizado cualquiera, es que obviamente aún cambios muy pequeños en tasas de crecimiento tienen efectos muy importantes sobre los niveles de las series y tenemos países en los cuales no es cierto que nos mantengamos siempre en un mismo ranking, en una misma jerarquía, sino que existe también bastante movilidad en términos de que países que inicialmente estaban con niveles de ingreso per cápita muy altos acaban en desastres y países que empezaron pobres pueden también empezar a tener niveles de producto bastante mayores. Y el otro punto que les decía también es que si es que tratamos de ver qué factores están detrás de este factor G, del factor del crecimiento, vemos que además de acumulación o esfuerzo de capital humano, capital físico y demás cosas, al parecer hay otras historias también que son importantes para tratar de explicar esto. ¿Ok? Entonces lo que voy a tratar de hacer es tratar de contarles un poco respecto a la discusión del concepto este de cómo podemos lidiar con estos hechos utilizados con los modelos teóricos que hemos estado enfrentando. Seguramente la especificación econométrica más usada y por lo tanto abusada en economía es la ecuación de Minzer. ¿No es cierto? Ustedes seguramente en sus cursos de microeconometría, en sus cursos de laboral, en sus cursos de 99.9% de su vida, lamentablemente, la dedican a estimar ecuaciones de Minzer. Las ecuaciones de Minzer son estas ecuaciones en las que tratan de ver los determinantes de los salarios de las personas en función de... Y ahí empiezan a contar historias, color de ojos, número de veces en que mamá me dijo que me quería, etcétera, etcétera, que son las variables que típicamente se meten en este tipo de cosas. ¿No es cierto? Como instrumentos de cosas que no se observan. En macro está la contraparte o el pariente pobre de la ecuación de Minzer, que son lo que se llaman las ecuaciones de las reacciones de crecimiento. También se llaman las Barrow Regressions o las reacciones de Barrow porque Robert Barrow con Sally Martín fueron los que empezaron esta literatura de tratar de ver determinantes de crecimiento. Entonces, en lugar de tratar de ver qué lo determina que el ingreso de Pepito, Juanito, Cardita, etcétera, y tratar de correlacionar o asociar eso con la educación, la experiencia y color de ojos. Si mi mamá quería, si tengo computadora o no, y no sé qué otras cosas que se meten en las ecuaciones de Minzer. Y en las reacciones a la Barrow, lo que se hace es tratar de, teniendo este panel de países de Samary Heston, se tienen entonces distintas medidas de crecimiento de distintos países. Y se trata de ver qué variables pueden estar en teoría detrás del crecimiento de estos países. Entonces, estas son básicamente las reacciones de crecimiento. Y hay una hipótesis que da vueltas, que es la hipótesis de convergencia. Y la hipótesis de convergencia, al parecer, por lo menos inicialmente, sería contraria a lo que observamos con los hechos estilizados de Samary Heston. Lo que nos dice la hipótesis de convergencia es que los países inicialmente más pobres debiesen crecer a tasas más altas que los países inicialmente más ricos. Y la razón teórica es bastante simple, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un país que es, en principio, más pobre, es más pobre en principio porque tiene menor capital que el país más rico. El país más rico ha acumulado más capital que el país más pobre. Entonces, lo que debiese ocurrir es que si es que uno viese y las funciones de producción fuesen relativamente homogéneas, hay muchos, pero por lo pronto estemos en el caso idílico en el que supongamos que no hay diferencias tecnológicas, no hay diferencias de preferencias, no hay diferencias de políticas. Simplemente tenemos un país que inicialmente tiene un estudio de capital menor que otro. Entonces, se descubrió un nuevo país, alguien navegó, llegó Colón y encontró América y en América había menos capital que en España, por decirlo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que uno se hace en ese caso es, dado que el estudio de capital es menor en un lugar que en el otro y la tecnología es móvil, o sea, se puede utilizar la misma tecnología en los dos lugares, entonces lo que debiese ocurrir es que si la función de producción es similar, en el país que tiene el estudio de capital menor, el retorno al capital debía ser más alto. ¿Sí? Que es como obvio, ¿no es cierto? El recurso más escaso debiese ser más valorado en el lugar donde es más escaso. Y por lo tanto, el retorno al capital debiese ser bastante menor en el lugar más rico, entre comillas, o con más capital, que en el lugar con menos capital. Y entonces, lo que debiese ocurrir es que debiese haber una migración de capitales desde el lugar rico hasta el lugar pobre, y por lo tanto, al acumular más capital en el lugar rico, en el lugar pobre, lo que debiese ocurrir es que empezamos a crecer más en el lugar más pobre, porque obviamente estamos acumulando más capital, y los retornos del capital de los dos lugares debiese tender a arbitrarse. Obviamente, a no ser que hayan distorsiones, como que el capital no se pueda mover perfectamente, o que hayan impuestos distintos en un lugar y en otro, que van a ser cosas que vamos a discutir por razones por las cuales no debería haber esta convergencia. Pero en teoría, por lo menos, convergencia absoluta, que es el concepto este, nos dice que en el largo plazo, los países más pobres debiesen, con un nivel de ingreso per cápita menor, debiesen crecer a una tasa mayor, y por lo tanto, debiesen empezar a converger. Como un país está creciendo a una tasa más alta que el país más pobre, está creciendo a una tasa más alta que el país más rico, entonces lo que debiese ocurrir es que los milagros estos debiesen empezar a ocurrir en los países más pobres, o sea, los Coreas, los Japones, después de la Segunda Guerra Mundial, o los chinos o los indias de ahora, que eran países inicialmente más pobres, y por lo tanto, debiesen crecer a mayor velocidad, y debiesen tender a converger. Converger en el sentido de que todos los países debiesen tender hacia el mismo nivel de ingreso per cápita, si es que estamos en un modelo sin incertidumbre, y en un modelo estocástico, debiesen converger a la misma distribución de ingresos. Entonces, no deberían haber diferencias en el largo plazo en donde partimos, el país más pobre y el país más rico, todos debiesen converger a crecer a la misma tasa y tener los mismos niveles de ingreso per cápita. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, si ustedes agarran la base de datos de Samary Heston, que lamentablemente tiene datos desde 1960 más o menos, entonces ya tenemos aproximadamente unos 80 datos, 80 años de información. Y en estos 80 años de información, si es que ustedes corren una regresión en la que ven la tasa de crecimiento de largo plazo, sobre el promedio de tasas de crecimiento entre los distintos países, y regresionan, hace una regresión de eso contra el nivel de ingreso per cápita, ahora les digo que sería esto de acá. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes tienen es que, si ustedes estimasen un modelo en el que tienen la tasa de crecimiento promedio del país I, y tienen una condición inicial, el logaritmo del ingreso per cápita del país I en el periodo cero, en este caso 1960, ¿no es cierto? Y ustedes corren una regresión de estas variables, lo que debiesen encontrar, conforme a la teoría, es que el coeficiente este de acá debiese ser igual, o debiese ser negativo, debe ser estadísticamente negativo y negativo. Eso quiere decir que si yo parto con un país en el que tengo un ingreso per cápita relativamente menor, si estoy por acá, soy más pobre que los países que eran inicialmente más ricos, lo que debiese ocurrir es que los países más pobres debiesen crecer más que los países más ricos, y por lo tanto, la relación, si alguna, que debía existir entre el crecimiento y la condición inicial, debía ser una recta con pendiente negativa. Y si ven, lo que ocurre acá es que la pendiente, si algo, estadísticamente no es distinta de cero, pero si algo, parecería ser positiva. Y por lo tanto, hay gente que ha llegado a concluir que esta es evidencia no de convergencia, sino de divergencia. Y entonces ahí viene la milonga de los pobres permanentemente más pobres, los ricos permanentemente más ricos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Esta historia que probablemente han escuchado, este eslogan que probablemente han escuchado alguna vez. La pregunta más relevante en este sentido es si, en primer lugar, esta es la manera en que debiésemos hacer este test, y, en segundo lugar, si es que efectivamente le estamos dando oportunidad a la teoría de convergencia para que funcione. Porque recuerden que lo que hemos visto en la última clase es que, por ejemplo, si tenemos dos países que son exante iguales en absolutamente todo, excepto en que, por ejemplo, un país tiene más distorsiones que el otro, entonces lo que va a ocurrir es que en el largo plazo no debiese haber ninguna asociación entre la tasa de crecimiento y la condición inicial, pero sí debiese haber una asociación entre el nivel de producto de una economía y la distorsión. Las economías más distorsionadas debiesen tener permanentemente niveles de producto menores que economías más distorsionadas, pero la tasa de crecimiento de estas economías no debiese ser distinta. Y, por lo tanto, entonces, el considerar que estamos desechando o estamos asumiendo que hay una culpa implícita, entre comillas, en el sistema, de que los pobres son permanentemente más pobres, y no es por culpa, entre comillas, de sus políticas, sino que es simplemente un hecho de la causa, que hay algo que hace que los pobres sean siempre más pobres, si los ricos sean siempre más ricos, sin que haya una razón económica detrás de ello, más que alguna conspiración internacional, no puede ser testeada con esta hipótesis. Podríamos tratar de testear esta hipótesis ganando un poquito más de datos, porque vean que este CS de acá quiere decir cross-section, que sería simplemente un corte transversal de países, que no es un corte transversal porque es un panel de países, pero estamos tomando un dato por país, y, por lo tanto, no estamos aprovechando lo que podríamos aprovechar utilizando modelos de panel. En los modelos de panel, en principio, podemos tratar de aprovechar dos cosas que generalmente no aprovechamos en corte transversal. Corte transversal lo que hace es tratar de replicar heterogeneidad entre unidades, ¿no es cierto? Nos puede servir para eso. Los modelos de serie de tiempo nos sirven para tratar de caracterizar dinámica de procesos. Pero en la economía, obviamente, hay heterogeneidad, que sería la parte que hace la gente que hace micro, por ejemplo, pero también hay dinámica, que es lo que generalmente hace la gente que hace macro. Pero en la vida real están las dos cosas, hay heterogeneidad y hay dinámica. Y, por lo tanto, la manera más razonable de lidiar con modelos econométricos es la de utilizar modelos en los que permitamos heterogeneidad entre individuos y permitamos dinámica. Y esos son los modelos que se llaman modelos de panel, que seguramente también han visto en sus cursos de econometría. En un curso de econometría. Y entonces, la gracia de un modelo de panel es que permite que haya heterogeneidad entre individuos y permite que haya dinámica también. Seguramente han visto algo de eso y, por lo tanto, no voy a enfatizar mucho respecto a eso. Pero si hiciésemos la misma cosa que estamos haciendo acá y, en lugar de tomar la tasa de crecimiento promedio en los últimos 60 años, por decir algo, de cada país como una observación, sino que tomamos la tasa de crecimiento anual de cada país y tomamos como condición inicial el nivel del ingreso en el periodo anterior, entonces la implicancia que tiene convergencia absoluta va a ser más o menos la misma, que este coeficiente debería ser estadísticamente, significativamente distinto de cero. Eso es básicamente la historia ahí. Una cosa que, lamentablemente, no ocurre es que, obviamente, aún en el caso en el que haya convergencia, convergencia en el sentido de que los países más pobres debiesen acumular más capital respecto a los países más ricos, pueden haber circunstancias que hagan que países sean permanentemente distintos, que es justamente una implicancia que tenía el modelo de crecimiento exógeno que habíamos discutido. Es que, por ejemplo, pueden haber países en los cuales haya apertura comercial y países en los que no haya apertura comercial, o haya movilidad, que haya menos distorsiones en el mercado de capitales, o que se permita entrada y salida libre de capitales. Entonces, si se permite entrada y salida de capitales, obviamente, lo que va a ocurrir es que van a fluir capitales entre economías. Pero si es que yo no permito eso, si yo me cierro en una isla Robinson Crusoe y yo digo que el mercado internacional de capitales es horrible, etcétera, 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 y que los mercados internacionales y los oigopolios y los bancos internacionales y demás, y decido cerrarme, entonces, obviamente, al cerrarme, no estoy permitiendo movilidad de capitales. Entonces, si yo soy una economía inicialmente con capital bajo, pobre, etcétera, etcétera, y no permito que entre capital y no tengo las condiciones que fomenten acumulación de capital adentro, entonces, obviamente, no voy a poder converger, no hay nada con quien converger. Si estoy en una isla en la que no me puedo comunicar con nadie y no hay manera de haber comercio y no hay manera de haber intercambio, entonces, no hay manera en la que pueda haber convergencia en ese sentido, ¿no es cierto? Si tengo una economía en la que distorsiono más el mercado laboral que una economía en la que distorsiono menos el mercado laboral, entonces, claramente, el distorsionar más el mercado laboral va a hacer que se contrate y se despida también, puede ser que se contrate menos gente, se acumule menos capital humano, etcétera, etcétera, y eso va a tener efectos, puede tener efectos de corto plazo, tal vez potencialmente largo plazo, pero seguramente de corto plazo sobre el crecimiento y de largo plazo sobre el nivel de actividad, sobre el consumo, sobre el bienestar. Lo mismo ocurre si es que yo coloco impuestos distorsionadores a la ganancia de capitales, a todo ese tipo de cosas, lo que va a hacer es que va a hacer que óptimamente la gente va a tener que acumular menos capital, voy a distorsionar más el mercado de capitales, va a acumularse menos capital, va a haber menos ahorro, menos inversión, menos producto, menos crecimiento también potencialmente, por lo menos en el corto plazo. Y pueden haber otras razones por las cuales, entonces, en realidad no converjamos, y que sean fruto de políticas, de decisiones o de preferencias. Puede ser que, por ejemplo, haya un país en el cual nos guste mucho la fiesta y, por lo tanto, nuestro factor de descuento sea muy bajo, y otro país en el que nos guste poco la fiesta y, por lo tanto, el factor de descuento sea muy alto. Entonces, lo que ocurre en ese caso es que, obviamente, aún con las mismas condiciones iniciales, van a haber países que van a acumular más capital que otros, van a tomar decisiones de ahorrar más en capital físico y capital humano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, si por alguna razón las personas no se pueden mover entre países, entonces esa puede ser una razón por la cual también hay este tipo de diferencias. Por lo tanto, entonces, no quiero decir con eso que no hay explicaciones de por qué puede haber convergencia, y ese tipo de convergencia la vamos a llamar convergencia condicional. Entonces, convergencia condicional es simplemente el hecho de que decimos, el crecimiento de la economía I depende de la condición inicial y depende también de otros factores, donde los otros factores son ese listado de otros factores que les he dicho respecto a cosas por las cuales puede ser que acumulemos manos capitales, etcétera. Entonces, el efecto puede no ser un efecto sobre el crecimiento, que sería el modelo de crecimiento endógeno, donde recuerden que lo que ocurría era que cambiaba la pendiente, puede ser simplemente un modelo en el que los niveles sean permanentemente distintos, que sean estas rieles de tren que les había dicho antes, ¿no es cierto? Entonces, que tenemos estas rieles de tren paralelas. Entonces, economías más distorsionadas y menos distorsionadas no van a converger, pero no convergen por estos factores que las hacen distintas, o preferencias que las hacen distintas, o tecnologías que las hacen distintas, y no haya manera en la cual nosotros podamos mover tecnología y demás cosas ahí, ¿ok? Entonces, si controlamos por estos otros factores, entonces ahora la pregunta es, si no controlamos por otros factores, y habían estos dos factores, entonces lo que ocurre es que este modelo es un modelo incorrecto. ¿Por qué es un modelo incorrecto? Porque lo que está ocurriendo es que, si la condición inicial está correlacionada con algunos de los factores que no estamos controlando, entonces lo que va a ocurrir es que el shock va a estar correlacionado con esto, y por lo tanto, el estimador de acá va a ser inconsistente. ¿Y hacia dónde va a ser inconsistente? Bueno, va a depender de cómo esté correlacionado el Y con la condición inicial. Y si, por ejemplo, los países más pobres son además los países con más distorsiones, inicialmente, entonces lo que va a ocurrir es que yo voy a poder acabar con una regresión con resultados como este, que no se deban a que los pobres son permanentemente más pobres por algo intrínseco del sistema, sino por condiciones iniciales, por políticas, por distorsiones o por preferencias que hacen que esto en definitiva ocurra. Entonces, si yo quisiese evaluar la hipótesis de convergencia, y este es un mal término, tal vez. Lo que estamos evaluando acá es si convergencia en teoría, entonces esto debería ser negativo, pero la manera en que hacemos el test es que típicamente corremos esta regresión y evaluamos si este coeficiente estadísticamente distinto es cero o no, o si es menor que cero. Entonces, es un test de una cola lo que hacemos para evaluar convergencia. Pero la hipótesis nula es que este valor es cero, y si la hipótesis nula es que este valor es cero, la hipótesis nula es que no hay convergencia, es que hay divergencia. Entonces, este no es en realidad un test de convergencia, este es un test de divergencia. Y si ustedes han visto en su curso de econometría de seres de tiempo, si ustedes miran este problema como el G, es por ejemplo aquí la primera diferencia del Y, que es la tasa de crecimiento, y acá tiene la condición inicial, testear que este valor es igual a cero, es lo mismo que testear que hay una raíz unitaria en Y. Y eso es una literatura que es completamente distinta a la literatura de convergencia condicional, pero lamentablemente la gente que hace econometría para testear convergencia condicional, al parecer no ha aprendido mucho de econometría, y por lo tanto no utiliza los test correctos que deberían usarse para evaluar esta hipótesis nula. Pero de todos modos, si es que ustedes corren esta regresión y tratan de evaluar convergencia, pero ahora incorporan algunas variables que consideran que potencialmente pueden estar detrás de las diferencias que existen entre países, diferencias en preferencias, en muchas otras cosas, entonces, cuando estiman esta regresión, ustedes van a encontrar que este parámetro ahora sí es estadísticamente distinto de cero y sí es estadísticamente negativo, y por lo tanto sí encuentra evidencia de convergencia condicional. Es decir, que si dos países, uno distinto del otro, uno más pobre que el otro, pero los dos países tienen las mismas políticas, las mismas preferencias, hay una tecnología, etcétera, lo que debiese ocurrir es que el país más pobre debiese tender a crecer más que el país inicialmente más rico y debiese haber convergencia, pero va a ser convergencia, y por eso se llama convergencia condicional, porque va a ser convergencia condicional al X, al pecado original que tengamos. Entonces, si es que nosotros empezamos con una economía distorsionada y no bajamos las distorsiones, vamos a estar permanentemente con un nivel permanente menor y potencialmente en la tasa de crecimiento también, menor que un país que empezó exactamente igual que nosotros, pero con menores distorsiones. Ese país va a ser permanentemente más rico o permanentemente crecer más que nosotros si es que tuviésemos un modelo con crecimiento endógeno. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Lo que ocurre es que lamentablemente, una vez que tenemos este modelo, que estas son las barrel regressions o las barrel regressions o las regressions de crecimiento, como la teoría económica no nos dice mucho respecto a estas X o nos puede decir varias cosas, por ejemplo, están los modelos con acumulación de capital humano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos acá es típicamente empezar a colocar muchas variables acá. Y lo que ocurre entonces es que muchas veces, por ejemplo, los modelos de crecimiento, en la base de datos de Samir Heston, hay muchas variables ya que están ahí. Entonces, no solo están variables como obvias, como la tasa de ahorro, como la tasa de inversión, como la participación del gasto de gobierno respecto al producto, que sería una manera de medir distorsiones o índices de libertad económica o libertad en el mercado laboral, o distorsiones en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Sino que también están índices de acumulación de capital humano, de libertades políticas, etcétera. Entonces, libertades religiosas. Hay muchas variables que están metidas dentro de esto. Entonces, una vez que uno hace eso, uno tiene un panel de aproximadamente 120 países para los cuales tiene información para los 60 años de datos, pero hay 90 variables por lo menos que están en esta base de datos de Samir Heston. Entonces, uno podría correr hasta 4 o 5 millones de regresiones o más de regresiones intentando encontrar patrones acá. Y ese es obviamente uno de los problemas que tenemos en esto es que hay mucho data mining acá. Y un problema adicional que tiene este tipo de problemas también es que muchas veces algunos de los factores que aparecen acá son factores de política que son, por ejemplo, yo que sé, un factor como lo que les decía, distorsiones en el mercado laboral. Por ejemplo, países con menos distorsiones en el mercado laboral tienden a tener un nivel de ingreso per cápita más alto. Países con mayor apertura comercial tienden a tener un nivel de ingreso per cápita más alto. Países con menores distorsiones en el mercado de capitales tienden a tener un nivel de ingreso per cápita y también, por lo menos en episodios, crecimiento más alto. Países con mayores libertades económicas tienden a tener crecimiento más alto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como les decía, hay mucha gente que ha empezado a meterse en dimensiones como, por ejemplo, preferencias que podrían ser, yo qué sé, religiones. Entonces, una cosa que ocurre es que, por ejemplo, adorar a Confucio es bueno para el crecimiento, adorar a, no sé quién, no me acuerdo quién era, pero no quiero ser hereje acá, pero si revisan la literatura van a ver que, por ejemplo, un Adami Confucio, si la mayoría de la población venera a Confucio, eso es bueno para el crecimiento, no me acuerdo si era bueno o malo, la verdad, y si con Buda era bueno o malo, no me acuerdo cómo era la historia, pero no sé si me siguen la historia, ¿no es cierto? Entonces, el católico era malo para el crecimiento, una cosa de esas, si la población era fundamentalmente católica. Entonces, la pregunta ahí es si es que efectivamente eso fuese el caso, o sea, si fuese, por ejemplo, que es un factor como religión, entonces, hay una manera trivial y obvia de crecer, sería simplemente empecemos a importar gente que adore a Confucio o coloquemos un templo con una imagen de Confucio y mágicamente deberíamos crecer más o ser más ricos. Y ese es uno de los insabores que tiene este tipo de cosas. Como la teoría es más compleja acá, entonces, puede entregar conclusiones bastante curiosas respecto a interpretaciones de esto, sobre todo si es que creemos en los modelos de crecimiento endógeno. Si, por ejemplo, creemos en los modelos de crecimiento endógeno y decimos que, por ejemplo, yo qué sé, que hay algún factor de preferencias, por ejemplo, que hace que se crezca más que otro, o la religión o alguna otra cosa que hace que se crezca más, no solo que el nivel sea mayor, sino que el crecimiento sea más alto. Entonces, en esos casos, obviamente, el retorno a hacer algo distinto, el retorno a dedicarse simplemente a crear templitos o a venerar a Confucio o a hacer alguna de estas cosas, el retorno está no acotado, por lo tanto, la rentabilidad es infinita de hacer eso. Por lo tanto, si un país tuviese efectivamente ese tipo de retornos, ese tipo de free lunch, sería bastante tonto y curioso que no lo haga. Y lo mismo debe ocurrir con políticas. Entonces, la apertura comercial sabemos que es buena para el crecimiento y sabemos que es buena para los países más abiertos o los países que son en el largo plazo más ricos, etc. Los países menos distorsionados son los países más ricos, los países con menos distorsiones en el mercado capital, etc. Todas esas cosas típicamente son correctas. Entonces, la pregunta es si tuviésemos un modelo de crecimiento exógeno, o endógeno, perdón, ¿por qué no hacemos eso? Si el retorno a disminuir la distorsión tiende a infinito. Entonces, esta sería una razón por la cual probablemente los modelos de crecimiento exógeno en este sentido tienen una idea un poquito más razonable. Déjenme tratar de ahora presentarles otra literatura que también trata de evaluar esta cosa. Y la literatura esta básicamente lo que hace es decir, es contarnos nuevamente, cantarnos la milonga de los ricos son más ricos siempre, los pobres son más pobres siempre, etc. Eso no es cierto, eso es falso. Que los pobres sean más pobres y los ricos sean más ricos es falso. Es falso que los pobres en nivel absoluto sean más pobres. Los países más pobres, hoy día, el país más pobre y la persona más miserable del mundo, en el país más pobre del mundo, es infinitamente más rico que la persona más pobre en ese mismo país hace 20, 30, 40, 50, 100 años. Entonces, no es cierto que el más pobre sea más pobre. Lo que, este tipo de conclusiones más bien es que no hay suficiente movilidad en el sentido de que si estoy en el club de los países relativamente más pobres, no absolutamente más pobres, sino relativamente más pobres, es menos probable que, es improbable que pueda irme al club de los ricos. Es decir, los milagros no existen, cosa que también sabemos que es falsa. Y, por otro lado, los desastres no existen. O sea, que alguien que nació rico, Argentina, y ahora está donde está, no debería existir. Y, obviamente, existe. Por lo tanto, movilidad entre países sí existe. Y es un hecho estilizado que hemos documentado. Pero hay una literatura que intenta tratar de formalizar el hecho de que hayan estos clubes en teoría. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esta teoría? Esta teoría nos dice que hay, en realidad, si es que uno observa la distribución de ingresos per cápita en el mundo, en distintos años, uno encuentra este tipo de bimodalidades. Y, como ven, entonces, 1960 existía esta bimodalidad, 1995 también existe esta bimodalidad. ¿No es cierto? ¿Ok? Y, entonces, lo que nos dice la literatura de clubes de convergencia es que, en realidad, lo que ocurre es que hay estos clubes, que hay el club de los pobres, que son muchos, y el club de los ricos, que son pobres, que son pocos y son los malos de la película en general, de acuerdo a esta, al libreto. Y, entonces, lo que ocurre es que los que están en este club típicamente no van a llegar a este, no van a irse a este club y los que están en este club no van a llegar a este club. Entonces, la gente que está acá, los países que están acá se mantienen acá y los países que están acá se mantienen acá. Y lo que ocurre es que más bien hay convergencia entre clubes, es decir, que los más pobres tienden a converger a la misma distribución, ya sea de ingresos per cápita o de crecimiento y los países más ricos tienden a converger también entre ellos, pero que no hay manera de separarse. Una manera en que uno podría testear esta hipótesis es utilizando los modelos que se llaman modelos de umbral. Entonces, lo que uno podría tener es, por ejemplo, lo que hemos discutido antes, que sería el crecimiento en el país y correlacionarlo contra la condición inicial, pero decir que lo que ocurre es que hay un club de convergencia para los países pobres y un club de convergencia para los países ricos. Entonces, los países que tienen un ingreso per cápita inicial menor a un umbral, llamamos esta capa chistosa si quieren llamar este umbral, entonces van a ser los que están en este club y los que están en el otro club son los que están en este otro lado. Entonces, unos convergen a este club, otros convergen a este otro club. Entonces, tendríamos convergencia condicional, tendríamos convergencia en que si es que este parámetro es menor que, estos parámetros son menores que cero, estadísticamente, entonces, tenemos convergencia, pero es una convergencia que no es convergencia universal, sino es convergencia de clubes. Entonces, un club converge a un lado, el otro club converge al otro. Y, obviamente, lo que deberíamos poder hacer es tratar de ver si es que efectivamente esto existe o no. Y, para empezar, tendríamos que tratar de estimar cuál es el parámetro de umbral que hace que pertenezcamos a un club o al otro. Las condiciones iniciales acá son tremendamente importantes y un punto que quiero, no voy a ahondar mucho en este tema, pero la literatura que trata de documentar esto típicamente no encuentra mucha evidencia de esto porque tenemos justamente estos casos llamativos y curiosos en los cuales tenemos estos saltos de algunos que estaban en este club que han hecho, entre comillas, lo correcto, se han esforzado, han trabajado, han hecho menos fiesta, han distorsionado menos y se han venido a este lado del club. Y los que estaban en principio acá, que puede haber sido por suerte, yo que sé, que pueden haber tenido o por políticas iniciales adecuadas o por migración o por cosas de ellas que han hecho que inicialmente estaban en el club de los ricos como el caso típico y prototípico es el de Argentina, ¿no es cierto? Y luego empezaron a llegar desastres, desastres, desastres de políticas y que hicieron que fuese menos rentable acumular capital, menos rentable acumular capital humano, menos favoreciese menos a la inversión, se favoreciese menos a la movilidad de capital, etcétera. Y entonces estos señores convergieron relativamente rápidamente para estándares internacionales a este otro club, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos otros países que se han ido al otro lado también. Por lo tanto, esta historia no es una historia que sea teóricamente demasiado llamativa en el sentido de que tendríamos que entogenizar por qué es que hay esta barrera natural, qué es lo que crea esta barrera natural. Esta barrera natural está creada por algo implícito en el sistema o está creado por decisiones propias. Entonces, al final del día la pregunta es si es que esto se debe a, y esto es una discusión que podríamos tener si quieren un poquito más tarde, tal vez cuando acabe la discusión, déjenme terminar la discusión de esto, tal vez, déjenme presentarles una idea también de esto de otro modo. Esta de los clubes, pero que los clubes no son necesariamente así. Entonces, déjenme mostrarles cómo es la idea acá. Esta es la distribución del logaritmo, el ingreso per cápita de los países en la base de datos de Samary Heston en el año 60 y esta es la distribución del logaritmo, el ingreso per cápita en el año 1995, que es cuando hice este gráfico. Este gráfico es uno de mis mayores logros que es cuando hice estas cositas en 3D y me gustaba mucho hacer estos que se llaman los surface plots o los gráficos de superficies y estos se llaman los contours, los contornos. Y los contornos lo que hacen es simplemente me aplanan este gráfico y me lo llevan a un plano para mostrarme dónde están estas curvitas, cómo se ven estas curvitas. Entonces, como ven acá, si es que ustedes aplanan esta parte de acá van a encontrar estos clubes en teoría, que parecería ser algo parecido a lo que tenemos acá. Entonces, países que inicialmente partieron pobres hay más alta probabilidad de que se mantengan siendo pobres y países más ricos se mantengan siendo ricos ahí. Pero una cosa que ocurre acá es que si hubiese convergencia absoluta o convergencia condicional lo que debiese ocurrir es que la bimodalidad debiese o aparecer o desaparecer pero una cosa que ocurre con esta información es que cuando uno trabaja con modelos como estos uno encuentra más bien que si bien estos parámetros son estadísticamente distintos de cero y negativos y por lo tanto habría entre comillas evidencia para clubes una vez que uno endogeniza las condiciones iniciales estos clubes tienden a desaparecer es decir que una vez que uno endogeniza la parte de estas X que es importante tomarlas en cuenta acá que la condición inicial puede estar corazonada con las políticas y puede estar corazonada con las cosas que hagamos entonces esta trayectoria no es necesariamente fruto de un club y por lo tanto no estamos necesariamente destinados a la pobreza indefinidamente si ese fuese el caso entonces no debiesen haber existido milagros y no debiesen existir desastres no debiesen haber existido milagros como Corea del Sur Japón como los que están existiendo en India y China pero no han existido durante muchos años en India y China India y China han sido han estado siempre en el club de los pobres durante mucho tiempo y siguen en el país de los relativamente pobres durante mucho tiempo pero están creciendo a tasas lo suficientemente mayores que el promedio mundial como para esperar que vayan a crecer más a qué se debe eso y obviamente el culpable número uno de eso debiese ser que han empezado a distintas velocidades a distorsionar un poco menos la economía y permitir un poco más de libertad económica y ojalá otro tipo de libertades también entonces lo que ocurre con el debate que uno tiene respecto a convergencia es que uno tiene el problema de que uno está trabajando con modelos en los cuales uno no no toma en cuenta este tipo de moralejas fundamentales y acá viene tal vez mi conclusión final ¿no es cierto? la conclusión final acá es que si existiesen estos clubes y estos clubes se deben al destino se deben a algo que no podemos controlar por ejemplo ni siquiera se debería porque una cosa que podemos controlar pero puede ser que óptimamente no querramos controlar entonces podemos ser un país que nos guste el carnaval y nos guste la fiesta etcétera etcétera 18 de septiembre es carnaval en Bolivia o sea el 18 de septiembre que tienen ustedes que son estas bacanales de una semana de inconsciencia en algunos casos o de mucha fiesta mucha fonda mucho vino en Bolivia y en Brasil y en otros lugares es el carnaval ¿no es cierto? el carnaval es una fecha que es itinerante que no es siempre la misma pero es yo que sé por lo menos tres días y con y con alta probabilidad por lo menos una semana o dos de fiesta total ¿no es cierto? y ahí hay mucha gente que ahorra durante todo el año solamente para hacerse una fiesta monumental en ese carnaval y por lo tanto obviamente la gente que que produce disfraces de carnaval la pasa muy bien en ese periodo como ocurre con las fondas pero obviamente eso tiene impactos para el resto del periodo el resto del tiempo el Chucky es muy grande el Chucky sería la resaca no sé cómo la llaman ustedes el haber hecho eso es muy grande entonces por lo tanto el que muchas veces las condiciones iniciales no muchas veces sino siempre las condiciones iniciales son cruciales y por lo tanto si es que tenemos mucha persistencia en los shocks en preferencias y en todas otras cosas va a ser un proceso muy laborioso el proceso de crecer es un periodo es un proceso laborioso porque trabajar es costoso laborioso dedicarse a eso es costoso laborioso es levantarse más temprano es estudiar un poco más es hacer preguntas en clases es quedarse hasta más tarde es sacrificar consumo es no comprarse el nuevo celular y ahorrar esa plata invertir en capital físico y capital humano etcétera eso es trabajo entonces el milagro o los milagros o crecer es una acción deliberada y es una acción costosa el destruir puede ser deliberado o no pero es tremendamente más fácil destruir que construir destruir es trivial entonces armarse una buena fiesta pegarse una fiesta hasta la inconsciencia agotar nuestros recursos quitar los fondos que tenemos ahorrados para nuestro retiro y pegarnos una fiesta y eso es fácil eso es fácil obviamente las consecuencias de eso son en general bastante complejas pero hacer eso es fácil lo otro es difícil lo otro requiere acción deliberada requiere madurez requiere esfuerzo requiere requiere trabajo requiere sacrificio lo otro es fácil de hacer y requiere muchas veces solamente incentivos para una buena fiesta temporal y después de eso veremos y hay muchos ejemplos lamentablemente dentro de un propio país y entre países de ese tipo de experiencias en las cuales se dinamitan los fundamentos para crecer y para progresar y después uno se pregunta por qué es ocurrido por qué no crecemos por qué estamos pobres etcétera entonces esa es una cosa una cosa es la acción deliberada que nosotros podemos tener y llamemos a eso nuestras habilidades y la otra es que puede ser que nosotros tengamos entre comillas mala suerte entonces acá está este trade-off entre habilidades y suerte mala suerte es que por ejemplo nosotros en un periodo hemos tenido una inundación o hemos tenido incendios o hemos tenido un terremoto eso es mala suerte entonces lo que ha ocurrido ahí es que eso ha destruido capital ha destruido vidas y eso es algo fortuito eso es algo que nosotros no hemos buscado eso es algo que no no es algo que sea atribuible a nuestras conductas y por lo tanto obviamente si es que pueden ocurrir ese tipo de cosas pero por definición la suerte no puede ser sistemática pues uno si alguien me dice que es una persona con mala suerte está utilizando mal el término porque no la suerte es algo fortuito es algo que no puede ser sistemático no podemos tener sistemáticamente mala suerte ya no sería suerte si es que fuese así no sé si me siguen en la discusión de esta entonces por ejemplo algunos de los modelos a la barro de estas regresiones a la barro obtienen que por ejemplo una variable dummy que colocan que colocan muchas damis en este tipo de modelos pero una variable dummy que colocan es por ejemplo distancia al ecuador es decir si un país está más alejado del ecuador o está más cerca al ecuador y por si acaso en estas regresiones muchas veces los resultados que salen es que estar cerca al ecuador es malo para el crecimiento estar lejos del ecuador es bueno para el crecimiento entonces el ecuador obviamente está fundido porque el ecuador no puede estar más cercano del ecuador que sí mismo entonces el ecuador está arruinado pero el polo norte y el polo sur debiesen ser los lugares más espectaculares para el crecimiento porque son los lugares más alejados del planeta respecto a la línea del ecuador y por lo tanto entonces esos debiesen ser los lugares donde más se debiese crecer entonces si yo fuese ecuatoriano y creyese en esa historia lo mejor que podría hacer es simplemente educada y progresivamente llevar a la gente al polo norte o polo sur e intentar comprarle a Chile la participación que tiene en el polo sur y llevarme a la gente al polo sur porque esa va a ser la receta para el éxito en este país no sé si me está siguiendo la humorada en esta historia que muchas veces estos modelos traen este tipo de conclusiones que son bastante tontas en ese sentido que hay un pecado original que es la mala suerte perpetua y que no podemos hacer nada contra eso no hay nada que podamos hacer contra eso y entonces esa es la pregunta fundamental creo que es una pregunta existencial que tenemos que hacernos en nuestras vidas y en general y esto no es una pregunta que debemos hacernos como países o como colectivos porque los colectivos o países no piensan son las personas las que piensan como personas como individuos la pregunta es si nosotros consideramos que nuestro destino y nuestro futuro es atribuible por lo menos en parte a nuestras acciones o está o es simplemente resultado de hechos fortuitos y que a veces conspiran contra nosotros entonces la gente los mouriños de la vida son los que creen que mouriño en el sentido del entrenador mouriño que es el que si ustedes ven a mouriño mouriño es el típico ejemplo de estos personajes cuando a mouriño le va mal en un partido siempre es culpa de alguien distinto a mouriño siempre es culpa de el entrenador culpa de la fifa culpa de sus jugadores culpa de el clima culpa de la altura culpa de lo que fuera siempre es culpa externa pero cuando les va bien cuando el resultado es espectacular el resultado es espectacular por el trabajo de equipo por su estrategia por lo brillante que es por lo espectacular que es y esto es lo mismo que hacen los gobiernos independientemente de la línea del gobierno independientemente de la corriente del gobierno típicamente lo que hacen es minimizar los errores atribuirlos a factores externos fuera de su control y por lo tanto que no son su culpa y los éxitos son en general atribuirlos a su gran visión a su perspectiva a sus roles como estadistas etcétera etcétera y yo creo que que si las personas se comportasen un poco menos como un mourinho vamos a estar probablemente en un mundo un poquito mejor en el sentido de que pueden haber cosas que obviamente sistemáticamente nos afecten pero lo que nos define como seres humanos es justamente la capacidad que hemos demostrado durante siglos de afectar condiciones adversas y superar condiciones adversas cosas que antes eran que determinaban que la esperanza de vida al nacer sean de 20 25 30 años y ahora llegar a esperanza de vida al nacer de 80 90 años es fruto justamente de que el ser humano nos ha rendido ante las circunstancias adversas sino que las ha enfrentado las ha transformado y las ha mejorado y por eso es que yo soy de estos optimistas escépticos en los que cree que que el planeta tierra es en general mejor hoy día de lo que fue ayer hoy día no tal vez por el coronavirus pero 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 es en general mejor hoy día que hace 10 años seguro que hace 50 años con seguridad que hace 100 años con absoluta seguridad que la persona más pobre hoy día está mejor que la persona más pobre hace 5 10 15 20 30 50 o 100 años y que la humanidad ha conseguido desarrollos en todas las áreas que que hacen que muchas de las cosas que eran un sueño en otras épocas y que ahora serían consideradas como prácticas inhumanas ahora son antes eran eran rutinarias y hechos de la causa ¿no es cierto? que los niños ahora se dediquen solamente a estudiar y hacer niños es algo que ha ocurrido gracias al progreso de la humanidad y no ha ocurrido por otra cosa si es que tuviésemos que vivir todos hasta los 20 años y no tuviésemos nada más que vivir hasta los 20 años con seguridad que habrían estaríamos trabajando desde desde los 2 o 3 años o haciendo que nuestros hijos ayuden en algo hasta los 2 o 3 años y obviamente si tuviésemos las constituciones adversas que teníamos hace mucho tiempo no estaríamos viviendo del modo en que vivimos ahora por lo tanto la moraleja final con la que quiero dejarlos es que es que yo creo que parte fundamental y no no solo yo lo creo sino que los datos lo demuestran es que parte fundamental del progreso de la humanidad se debe justamente a a fomentar las condiciones para que para que el ser humano florezca y los incentivos para que eso ocurra para que eso ocurra pase y que y que afortunadamente somos capaces de transformar nuestras condiciones adversas si es que tenemos los incentivos y y las inclinaciones adecuadas para hacerlo entonces vamos a ver vamos a ver Gracias.